Hola a todos, aquí Mr. Yannatan y bienvenidos a Super Smash Bros. Milly Y esta vez no estoy solo, sino que estoy con Yoshi G.M. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les habla el dios de los chistes malos, también conocido como Yoshi G.M. XD ¿Listo? Y ahora sí, y sin más que decir, vamos a comenzar. Y ahora vamos con el modo regular, match regular, clásico. Y esta vez vamos con Yoshi. Claro, el dinosaurio favorito de todos, ¿por qué no? Y ahora se pueden alternar los colores. Bueno, después de todos, los Yoshi son... Hay Yoshi de varios colores. Todo perfecto, muy bien. A todos nos encantan los Yoshi repintados, ¿verdad que sí? Voy a utilizar el verde. Excelente, nada mejor como los originales, ¿verdad que sí? La primera vez que interactué con Yoshi fue en el Super Mario World. Pero exactamente, exactamente unas maquinitas con emulador de Super NES. Sí, sí, sí. Hasta lo confundíamos con un caballo. Por favor. Que por cierto, no sé si hizo su debut en Super Mario World o cualquier otro juego. No, sí, 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 sí lo hizo en Super Mario World. Se supone que Nintendo tenía pensado hacerlo desde original. Pero como que no había como que las suficientes, digamos, como recursos para poderlo programar. Entonces, se esperaron hasta el Super Nintendo. Y ahí fue donde realmente le dieron como su presentación o su introducción al mundo de los videojuegos. Entonces, como te digo, en un principio querían implementarlo desde el Super Mario Bros. original del NES. Pero como por limitaciones de la consola, pues no se pudo. Hasta que llegó la NES y ahí fue donde finalmente pudieron explotarla. Explotarla y pues darle, darle luz verde a Yoshi. Bueno, ¿qué esperaba del cerebro de la bestia de la consola Yamaha? Pues sí. Sí, de ahora, sin más que. Y por cierto, también aparecían algunos juegos de NES. Como en Yoshi Cookies o Yoshi. En unos juegos de puzles. Yoshi ha tenido muchísima. Muchísima. Ha sido partícipe o protagonista de muchos juegos. Que la verdad, a algunos sí, sí los recomiendo jugar. Sobre todo el Ice Land de Super Nintendo. Ok, ya. Sí. Yo lo jugué también. Sí, sí, es un buen, muy buen juego. Ahorita mismo. Listo. Ahora, sin más que decir. Vamos a comenzar. Ah, por cierto. Yo sí es veterano de Super Smash Bros. Wow. Sí, sí, sí. Nos enfrentamos a Samus. Y mira ese movimiento interesante. Pues... Pues mira, yo de Smash Bros. como tal, según recuerdo, a mí me gustaba... Bueno, hablando ya del tema en general de Smash Bros. Yo recuerdo que el primer Smash Bros. que jugué fue el de 64. De hecho... Sí. Me acuerdo que hasta incluso como no tenía pues... No sé si tenía la consola. Más bien lo que no tenía era el cassette. El cassette. Entonces... Lo que lo pasaba ahí es que yo tenía... Si no, que sí tenía el Smash Bros. Y me acuerdo que una vez tuve que ir hasta su casa varias veces para que... Pues me lo prestara. Y era como... Oh, por Dios. Sí. Cuando ya lo tenía y tenía en mi casa me pasó. Creo que... El modo aventura. Porque sí, en esos tiempos el Smash era... Como el auge del 64. Imagínate nomás. Estamos hablando desde hace... ¿Qué? Como unos... Diez años o más quizás. Porque yo ya estaba chavito. Bueno, estaba niño. Imagínate nomás. Pero... Sí, la verdad que Smash ha sido una saga muy, muy, muy... Este... Revolucionaria en el mundo de los videojuegos. Al menos para mí. No, ma... Vaya. Parece que el Smash fue interrumpido por... Falco. Sí, sí, sí. Sí, por cierto. Y te digo, pues ya hablando del M.I.L.I. por ejemplo. El M.I.L.I. fue... Que le dio ese a... Como que ese revolucionario en el 64. Porque en un principio, pues... Estaba pues ya... Ya creo que ya demoró. Ya está. cosas al mili por ejemplo el de hacia delante y los distintas direcciones de agarre ahora se puede hacer hacia arriba o hacia abajo sí 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 cambiaron muchísimo las cosas a los gráficos implementaron por ejemplo esto de bueno mejor más bien mejoraron el esto de que estamos viendo ahora que es el de romper blancos si break the tiger que creo que en el 64 estaba algo más diferente que era también a otro que me acuerdo muy bien que era el board de platforms que también me gusta mucho aunque era muy manco en algunos en algunos de ellos porque la verdad y mili fue como que digamos el más popular en su momento y plis se fail versus donkey kong ahora vamos a expandir el don toma cabezazo yossi yossi ataca con cabezazos como sus smash los ambos un poco bueno ambos los más que que den una referencia se gana una galleta virtual Listo, si. Toma. Ah, cuidado. Y listo. Esquivamos. Uff, casi me caigo. Hay veces que el control como que lo... a veces la palanca como que se ve... tiene como su estática. Wow, hicimos homerob. Sí, 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 creo que es lo que se conoce como Input Lag, supongo, pero... bueno. ¿Por qué? Hay muchas... Hay una diferencia. Antes era el Giant Donkey Kong, ahora sí. Cualquier puede ser gigante, hasta el más pequeño. Sí, sí, sí. Aunque no se notan la diferencia. Por ejemplo, un pin gigante, no se nota casi la diferencia. Sí, es que de hecho... Sí, sí, sí. En el 64 ponían un versus contra un personaje gigante. De que todavía se ve que el hotel lo hacen, pero... ahí creo que además era el único enemigo gigante, era Donkey Kong, curiosamente. Sí, sí. Quizás por la referencia al juego de Donkey Kong. El juego donde debutó Mario. O también conocido como Jumpman. Y casualmente nos enfrentamos al Jump, al que era Jumpman. Ahora es Mario. Uh, me caí. Listo. Y ahora, estamos juntos con los Pokémon. Y con un cabezaca, derrotamos al gigante de Mario. Bueno. Excelente, vas muy bien. Sigue así. Me encanta con... Es que el poder jurásico es el que gane. El... Uy. Y... Bueno. Eh... Tal vez porque la palanca como está un poco... Blojita o algo por el estilo. Vamos, nos enfrentamos a Ness. Pues ya, ya es algo vieja. Sí, eso por esta parte sí lo entiendo. Yo he tenido muchos controles que... Que dan sus latas cuando ya están muy viejas. Sobre todo el último joystick que tuve. Sí. Anterior la que manejo actualmente en este día. Pero... Uff. Es una tortura que la palanca de repente no funciona. Sobre todo para este tipo de juegos. Sí. A mí me ha pasado varias veces. Eh... En caso del canal. Me ha pasado con tres controles. Dos. Estilo PlayStation. Dos. Y uno. Estilo Xbox. Ya. La pofa. Contra el... La pofa. No. Me estoy acordando que cuando era chiquillo. Todos le decíamos a Jigglypuff la pofa. Eh... No sé por qué les... No sé por qué le decíamos la pofa. Pero... Era gracioso y se me quedó pues el... El... La pofa. Ay no. Eh... Como que Jigglypuff... Eh... En el anime hay un Jigglypuff único. Que el cual... No le... Eh... Se molesta cuando todos se duermen cuando canta. Debo de alejarme. Lo veo, lo entiendo. Lo hace bien. Y... Lo hace bien. ¿Sabes qué hace por qué Jigglypuff... Por qué Jigglypuff... Duerme a sus oponentes? Porque canta reggaeton. Jajajajaja. Jajajajaja. Jajajajajaja. Oh. Ah... Ahora solamente me queda una vida. Bueno. Tal vez yo si... Pueda... Eh... Si pierdo... No me podré enfrentar a la Jigglypuff. Si. Disculpen si hay alguien por ahí... De los viewers de Jonathan que está... Que le gusta el reggaeton. Que espero que no haya nadie. Pero... Es... Como una broma nada más. O sea... Lamento si se ofendieron o algo. Pámenselo como una broma. Si. La lengua de Yoshi no la alcanzó, los agarres de Yoshi son para la lengua, aunque son menos largos, son más cortos que el gancho de Link, o el de Samus. Pues déjame saco mi metro de ferretería para ver cuánto miren. Y listo. A ver, acérquense. Uy, me lo esquivó. Debo poner cuidado cuando se descanso cerca de mí, porque si no sería peligroso. Oh sí, ese movimiento es letal. Si uno maneja muy bien, podría tener una victoria asegurada. Uy, me lo cortaron con un simple objeto. Wow, hemos hecho una jugada kamikaze. Hacer salto bomba cerca de una bomba. Listo. Puedo llegar ahí, pero podría ganar menos monedas. O más bien, menos goldones. Quizás, quizás. Ahí ya no tengo posibilidades porque técnicamente encontré todos los trofeos antes de subir la serie. Ah, ya. Uf, ese minijuego hoy siempre me... Yo trataba de llegar lo más lejos posible y siempre me faltaba tiempo. Nunca he entendido qué tan largo es ese minijuego. Sé cómo. Pero... Please. Bueno. Tal vez se utilicen los goldenes o para desbloquear trofeos o para la Continuous. Ya los Continuous ya no son gratis. Sí, 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 ya. Casi la mayoría de juegos de Gamecube en... Frente a los de 64, hay algunas cosas que ya no son gratis. Por ejemplo, en los Paper Mario. Sí, sí, sí. El Paper Mario, la fuerza milenaria, cobra por los roques de corazón. Ya no son gratis como en el de 64. Ah, sí, 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 me acuerdo. Ah, y casualmente había un Yoshi en... Un compañero Yoshi en... En Paper Mario. Podemos ponerle el nombre que queramos. Sí. Un Yoshi punquero. Jejeje. Sí o no que parece punquero. Toma. El huevo rodante. Mírate. Hay que poner cuidado como... Hay que saber cómo usar el huevo rodante. Hay veces que son interrumpidos o por combos o por disparos. Sí. Pues es... Es cosa de práctica. Sí. Nomás eso te digo todo. Ah. Yoshi... Se pueden hacer muy buenos combos con Yoshi. Y eso te lo digo por ejemplo que lo he visto en... En Brawl, en Ultimate. O sea, incluso aquí en Melee creo que... No sé si Yoshi está nerfeado o algo. En Melee como que era más que todo... Lo usaban en el competitivo. Aunque no fue pensado como tal. O esto es lo que oí en YouTube o algo pues... O en alguna red social. O en algún video. Ok. Wow. Nada que cae del Falco. No. El Metal Falco sí que es bastante difícil. El Metal Falco sí que es bastante difícil. Y no hablo del Capitán Falco. No hablo del Capitán Falco. No hablo de Falco. No hablo de Falco. Y... Y... Uy, casi. Bueno. No lo has mandado a Vulvar. Ya con 300 de vida. Uy. 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 Y ya no tengo oportunidad para enfrentarme a Crazy Han. Continúe. Ay, por favor. No. Ya sé. ¿Qué voy a hacer? Uy. Ah, claro. El control... A veces el control falla. Con el Metal Marius se puede... Ya. Contra... Eh... Ahora todos los enemigos son metálicos. Mmm... ¿Son metálicos? Ah, son metaleros. Sí. Rock. Vivo el rock. Jojo. 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 A veces no. A veces me cuesta manejar... El control. Uy. Me ha hecho un ataque... Me ha... Intente... Intente... Usar el... El... Poner huevos... Eh... Para hacer que Capalco caiga... Como huevos. Aunque... No creo que sea posible. Uy. Me ha... Me ha... Me ha activado. Acércate. Está bastante difícil. Eso duele. Uff. Sí, fallé. Continúe. Bueno. Hmm. Versus... Metafirical. Ready? Go! Uff. Dos intentos. Imagínense nomás. Bueno. Será que este Jonathan se... Podrá extinguir? Tal vez... Nos demostrara... Que el año... Será... El año de... Jonathan? Que qué? Vamos a ver... Eh... El huevo... Se puede... Ese ataque... Se puede... Interrumpir. Ya sea con disparos o con combos. Me vamos causando daño... Poco a poco. A eso me recuerda a la rueda de Kirby. Con Zeta. La rueda de Kirby? Ah, sí, sí. La que la cace como... Como con fuego, no? Bueno. Metafalco es bastante... Problemático. No va. Estás... Dejando ganar... Por el símbolo de Estados Unidos? Sí. Bueno. Técnicamente. Y con un cabezazo derrotamos. Al fin. Y ahora... Al fin. No toca. GG. No... Yo creo que no me voy a poder enfrentar... Han pasado... 84... Y ahora... La Master Han. La mano peluda. Digo... El guante de Mickey. Digo... Master Han. Sí. El de Master Han tiene muchos apodos. Eso no es buena idea. Sí, muchísimos apodos. Así como... Algunos personajes como Luigi... Recuerda... Que... Lo conocen como el Mario Verde. Exactamente. Todos tienen una pos... Todos tienen una pos... Lo conocen... Le dicen Zelda por The Legend o Zelda. Y... Zelda con... Zelda con Link. Un clásico. Tres. die... Vamoosss... Si se puedeee. Andale... Un zape... En la... En toda la... la... La colita. digo un tercer continuo incluso supera fish en continuo o god evo ok no vamos si se puede no te rindas jonites digo que es otro yo le falle con el pata con el salto bomba que por cierto no en fatality no implemente este es alto bomba lo implementaron en joshis island así es el joshis island lo subí pero en la versión gameboy hay como un port de gameboy advance y uno de super nintendo personalmente prefiero la versión de super nintendo por cuestiones gráficas y musicales pero si la gameboy es el nivel que la es como una super nintendo porque se supone que la versión de gb al agregaron otros seis extras aparte de los que vienen por defecto pero eso es según según se desbloque si es una dificultad extra pero te digo se supone que según se desbloquean el juego al 100% o no sé si es del 100% o tengas a acabar el juego con nanny percentero hay que ver hay que ver yo nunca los he jugado sinceramente si los conozco fue por otro canal que también subió el el joshis island de gba que no no pero igual soy ahí está finalmente vencimos a la mano que todo lo toca que todo lo siente guiño guiño un dato curioso la master hand es diestra vámonos y como y la crazy hand es como zurda porque así se ve en la master hand se ve como una mano derecha y la crazy hand como la mano izquierda o eso creo yo mira muy bien es que esas manos y tan manos muy bien mano ahora tienes en la palma de tu mano ahora y quíralo y ahora ya tenemos el ya está listo técnicamente tengo todos los trofeos toditos técnicamente algo más va a suceder y esa es la música del joshis island de los históricos y es una música muy bella sabes cuando jugaba este minijuego de los créditos siempre estaba de pegarle lo más posible a todo a todos los que daban no sé por qué y era como que jugar el modo aventura era de esto lo que más valía la pena ocho y muchos joshis repintados porque así nos encantan a todos los puntos suben es una pena que no haya los naranjas en este juego pues que si es una lástima quizás da igual a mí personalmente me gusta el rojo y el amarillo así que puede ser que bueno pero eso felicidades una victoria jurásica y esto es todo no se olviden darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olvide activar la campanita tampoco se olvide seguirme por mis redes sociales y unirse a una comunidad de disco que está en la descripción y tampoco se olvide pasarse por el canal de ellos y gm que está subiendo let's play gracias gracias y pases y si gustan aquí ya está obligado por la invitación que la abierta y una vez más una vez más gracias a mí está jonathan por el invitado a su canal y pues eso espero que apoyen mucho en la serie y pues nada más que decir que sigan siendo a ustedes y denle un beso a sus mamás porque las mamás son lo máximo y por cierto yo estoy empezando a subir y con eso nos despedimos nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal bye